Bueno mis queridos urbanos sean todos bienvenidos una vez más a esto que es noticias urbanas desde el carro y de inmediato nos vamos con el contenido del día de hoy El mayor clásico señores después de tener más de una semana sin publicar nada en su cuenta de instagram sin nosotros saber nada de él por fin publicó algo y viene una colaboración con secreto el famoso biberón y nada más y nada menos que en el ritmo de trap muy interesante Lo que se puede escuchar en el audio que el público ahí desde el estudio se escucha muy bien se escucha muy bien los dos hacen la parte del coro y se escucha interesante el mayor clásico con esa voz ápera que tiene y secreto con la voz fina hace como una buena mezcla me parece interesante me parece atractivo No dieron detalles de cuando va a ser lanzada esta colaboración de ellos dos pero si dijeron que viene pronto vamos ahora a ver este video que ellos colgaron en su cuenta oficial de instagram Boba DJ Pacho suelta en todo Cuando en mi bolsillo no había nada no ve y esa manada encima en mi no 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 solo me llegaba la mirada de aquel que me criticaba porque siempre estaba roto Y ahora que me vengo hacia Dios muy bien dicen que soy un asistoso Recuerdo todo lo que es de mi serie y ahora sufre por todo lo que yo go Tengo salto, los amigos ya me estoy buscando, los reyes ya me tienen salto, que el eje me está criticando Bueno mis queridos urbanos y como ahí lo pudieron observar ya el mayor clásico parece que viene puesto y dispuesto para recuperar su posición en el género urbano Tocará esperar para ver qué va a pasar con estos dos artistas Yo creo que esto va a ser un palo porque secreto está últimamente señores que no falla un tema Un solo tema no falla, todos los temas que tira secreto son buenísimos, consiguen los millones de visitas de una vez Y el mayor clásico que la gente tenía hambre o tiene hambre de escucharlo Yo creo que esto le va a dar resultado, este tema yo creo que se va a colar rápido en el gusto de la gente Yo me imagino que ellos le harán video porque secreto trabaja con mucha profesionalidad al igual que el mayor clásico Bueno mis queridos urbanos y esto ha sido todo por el día de hoy No olviden suscribirse, compartir este video y darle like si les gustó Será hasta una próxima entrega de esto que es Noticias Urbanas